Se ha destacado la participación de distintos atletas mexicanos de forma individual. Se hablaba mucho acerca de que el colectivo como tal nunca funcionaba hasta que llegó Londres 2012 y el fútbol consiguió la medalla de oro en el estadio de Wembley. Un trofeo que quieren refrendar ahora en Río, pero bajo las manos del Potro Gutiérrez.